hola gente cómo están el día de hoy estamos acá con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos acá con un nuevo vídeo de survival 1.10 así que bueno van a ver que estoy haciendo un par de cambios estamos acá en la zona de cultivos que antes era una pobreza y bueno estuve talando un montón de árboles tardé 20 minutos en prácticamente hacer todos los cambios así bueno acá tenemos por ejemplo las vallas que estuve colocando allá no terminé así que en este capítulo y vamos a hacer un montonazo de cosas en primer lugar conseguí semillas así que vamos a plantar las por acá no todas porque evidentemente no conseguí muchas semillas que digamos pero supongo que durante este episodio vamos a conseguirlas así que bueno después de toda esa sensual explicación vamos a ir a buscar maderas y hacemos más vallas así completamos mi sensual un camino y bueno estoy haciendo un par de cambios también en mi guarida también es un par de cambios por ahí lo único que no cambió fue la mina también en este capítulo voy a tratar de ir a explorarla a ver si encontramos algo más así que por eso voy a tener preparados un par de materiales que había preparado antes de episodio así que bueno tengo para acá preparado un montón de brotes y cosas las cuales van a ver en sientamen en un sientamen esperen que primero quiero hacerlo de las vallas para dejarlos preparado así para el siguiente capítulo ya tengo todo preparado así que bueno ya está vamos a agarrar más madera gracias perfecto bien como van a ver estuve consiguiendo varias cosas ahí está el marcador de mi casa me mataron una sola vez por unos zombies y acá puse acá un cartel que diga cultivos y otro cartel que diga mina que por acá está la mina para acordarme básicamente y bueno básicamente de gesto como estaba o sea era por acá bajabas y ahí dejé todo así que bueno vamos a venir para acá y vamos a solamente seguir a ver si podemos hacerlo de las vallas vamos a bajar a la casa provisional estoy poniendo un par de stone bricks y acá arriba puse toda piedra y bueno acá preparé todo puso un cofre acá tengo todos los materiales bien colocados tengo acá los materiales tengo acá las herramientas que no uso acá tengo todos los bloques y cosas acá tengo que esto que dejé cocinando conocido un poquito más de carbón así que bueno acá me sobró un cartel que voy a colocar en este episodio así que bueno vamos a hacer vallas les digo la 1.8 el crafteo de las vallas cambiaron o sea antes se hacían así vos ponías seis palos y se formaban ahora es más difícil tengo una cuatro de madera dos palos en el medio y ahí recién así que bueno voy a convertir todo esto en palos gracias y ahora mitad y mitad y tengo que poner 20 a ver no llego algo voy a llegar ahora me sobraron estos palos bien con esto me va a alcanzar y sobrar tampoco necesitaba muchas vallas pero bueno vamos a utilizarlas también para los cultivos que voy a hacer en un futuro así que voy a guardar esto en el cofre si es que me sobra y esto va a ser evidente así que bueno vamos colocando te digo tengo que jugar un pacífico porque es que es muy difícil el pvp eso es el problema es muy difícil el pvp entonces apague esto en pacífico un ratito para poder construir básicamente así que nada vamos a volver a casa y recolocar todo lo que quería recolocar y después voy a preparar los materiales para irnos a la mina así que bueno vamos a venir por acá no más bajamos increíble bien voy a dejar las vallas en la zona de bloques voy a dejarlo acá al lado de las escaleras esto me lo voy a llevar no sé por qué tengo ganas de llevármelo los palos y los voy a dejar me voy a craftear una mesa de crafteo valga la redundancia no tengo madera increíble recién tenía 200 kilos de madera ahora no tengo nada y vamos a subir allá mejor no no subo allá evidentemente para no tener problema en ir no así que bueno venimos por acá puedo tranquilamente estuve matando vacas por eso tengo una túnica de cuero por si se estaban preguntando me olvidé decirles eso matando vacas y se acuerdan yo dije que iba a guardar una bueno era era para conseguir pero como no conseguí muchas semillas que digamos no quiero hacer mucho lío así que bueno vamos a seguir matando hasta que encuentre alguna interesante bien por acá hacemos este tipo de puente para poder cruzar tranquilamente y ahora solamente hace falta venir por acá ya agarré la madera que quería agarrar no agarré la madera en uno solo tengo que agarrar esto y ya está ahora sí hacemos esto así y ya está tenemos una mesa de trabajo vamos a venir por acá bueno vamos a preparar ya todos los materiales tengo esto voy a dejar las cosas en casa que no quería y los brotes los voy a practicar los voy a plantar dios mío que me trabo al final del capítulo así que dejamos esto por acá y esto por acá para ya saber que los tenemos que ir colocar y bueno están acá construyendo algo por eso a veces se escuchan martillazos taladrazo de todo que conseguí comida esto también lo voy a dejar por acá ya que es todo lo que necesitaba la tierra me la voy a llevar para tener bloques la madera no me la voy a llevar voy a llevarme bloques cualquiera como este este no que es para construir la casa y ya está me voy a hallar arena también en arena nunca pero absolutamente nunca pasa de moda así que bueno vamos a venir por acá tengo todos los materiales completamente preparados ahora falta buscar lo que serían para hacer palos ya tengo para hacer palos ya tengo palos en realidad y ahora vamos a hacer todo lo que son los picos básicamente siga bien ya está vamos a poner esto para acá y esto por acá esto por acá y ahora lo que voy a hacer es bueno primer lugar para esto por acá para ya saber todo lo que tengo que hacer bien el cuero también lo voy a ir dejando total ya no lo necesito esto sí que voy a cocinar a ver después de cocinar esto también tengo un punto de comida así que tranquilos la espada me la llevo por si se me acaba la de piedra también tengo un hacha es que la espada me la llevo básicamente porque me di cuenta que con el hacha es muy lento pegar y eso me me da mucha desventaja a la hora de pelear por eso tengo hacha y espada básicamente cuando tengo que atacar rápido espada cuando tengo que atacar lento hacha así de fácil bien la verdad que voy a llevarme todo esto bien voy a superar esto por acá y los palos me voy a llevar por las dudas la mesa de crafto también y me voy a hacer un horno antes de retirarme así que bueno piedra vamos a conseguir así que tranquilos tampoco es que necesitemos muchas cosas y la más importante que necesitamos son antorchas así que voy a hacerme una dos tres cuatro más porque si no no voy a llegar ni a cuenca bien con esto no me parece suficiente así que si encuentro carbón en el camino voy a usar palos básicamente así que bueno vamos a bajar a la mina nomás no sé si se nota vamos a ponerlo ya en fácil y bueno lo puse en fácil porque si lo pongo en normal los esqueletos me dan todas las flechas todas las flechas que tienen dios mío bien vamos a seguir por acá no voy a colocar escaleras por el momento eso va a tener que ser un sistema automáticamente es auto auto me trabo automatización que vamos a hacer en el futuro es que hablo muy rápido en los survival siempre me encanta así jugar básicamente a lo rápido porque antes cuando yo era malo jugando me mataban siempre de los creepers los creepers toda la vida me mataron hasta ahora me matan así que no sé y supongo que este capítulo va a tardar más en subirse que los capítulos normales eso es porque obviamente el vídeo es largo o sea yo no suelo hacer vídeos largo de 8 minutos los cuales tardan prácticamente horas en subirse entonces es por eso que hago este tipo de capítulos para ir un poco más rápido no así que bueno acá va a haber un timelapse para que no dure tanto para ver si encontramos algo muy bien encontré hierro genial bien yo no sé muy bien el crafteo del escudo así que voy a tratar de buscarlo bien llegamos picando guau cuando vierve bien gracias tengo 11 voy a subir muy bien yo estoy arriba y vamos a bajar lo que sería a casa hacer voy a acabar evidentemente porque puse esto es fácil así que tapamos muchas gracias y no encontré ovejas eso es lo malo básicamente es decir que no había que no encontré ovejas básicamente así que vamos a poner esto por acá esto por acá y ahora lo que me falta es cómo hacer un escudo y creo que es con madera así que voy a si tengo madera vamos a esperar a que el hierro se cocine pero voy a hacer un corte bueno ya está se terminó de hacer el hierro así que lo único que vamos a hacer ahora es tratar de hacer el escudo a ver supongo que será así así pero falta una manera increíble a ver vamos a ver si agarro uno de acá gracias y ahora si me sale esto soy un crack a ver no no me salió a propuse arena puse arena está bien si pongo esto tampoco me sale a ver acabas que sea al revés capaz que sea así y después sea así no tampoco increíble a ver bueno voy a buscar el crafteo por internet y vuelvo bien ya busqué el crafteo y es todo lo contrario es mucha madera y poco hierro así que solamente vamos a agarrar esto y esto me lo voy a llevar por las dudas porque el crafteo es muy simple es así y supongo que esto va a funcionar así bien y ahora me voy a hacer voy a dejar el hierro acá y después veo lo que me hago bien así que voy voy a ponerme esto por acá quiero ver cuánto tiempo lleva grabación mucho tiempo bueno voy a ir a explorar la mina y si es que encuentro algo dejo la exploración de eso para el próximo capítulo ok muy bien vamos a ver que nos encontramos por favor por favor por favor más rápido más rápido y si no encuentro nada en los próximos tres minutos de excavación ya está dejo el capítulo por acá así que bueno voy a hacer un corte bueno chicos al fin y al cabo encontré lava bien hasta acá el capítulo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver yo soy Dani y chao yo 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 yo